Muy buenas criaturitas del señor. Vale, no soy el rubio. Bienvenidos a mi canal. Estamos aquí en el aeropuerto de Bilbao. No sé si veis el avión que está ahí. Ese es el avión que nos va a llevar hasta Frankfurt para luego ir al otro sitio al que vamos a ir. Que descubriréis solo una vez que estemos allí. No os voy a decir a dónde viajo este año, aunque me imagino que ya lo hayáis visto en el título. Espero que tengamos buen viaje y nos vemos una vez que lleguemos. Adiós. Parada para salir al frío. Nos vamos a ver un poco Pekín por la tarde noche. Ya estamos aquí delante de la ciudad prohibida. No sé si la podéis apreciar ahí. Hace un poco de frío, más o menos, pero es bastante aguantable. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la plaza Tiananmen. Como podéis ver, aquí tenemos el Museo Nacional Chino. Nos hemos perdido un poco, pero vamos bien. Empezando la búsqueda de un sitio para cenar, creo que hemos encontrado la primera zona comercial del centro de Pekín. Lo que sí hay en McDonald's. Ya con eso podemos decir que hemos encontrado algo. Pero vamos a mirar a ver si hay algún sitio chino que tenga buena pinta. Fijaros en el pedazo centro comercial que hemos encontrado. No sé si podéis apreciar el tamaño, ¿vale? Parece que está tranquilo estas horas. Son las nueve y algo de la noche o las nueve de la noche. Así que vamos a investigar un poco qué es lo que hay por aquí. ¿Qué pedazo de escalera? Mira, ahí está mi madre. ¿Qué escalera? Escalera, a ver si la podéis ver. Es que parece infinita. Es enorme. Vamos a inmortalar este momento de plenitud china. No he visto tanto chino junto en mi vida. Lo curioso es que todos los turistas son chinos. Estamos entrando a la ciudad prohibida. Horói. 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 Estamos subiendo escalón por escalón entrenando para la muralla de China. ¿Qué tal lo llevas, Hama? Un poco cansadita. Creo que nos quedan otros 860 y pico escalones, pero bueno, malo será. Hemos conseguido subir todos los escalones para ver la impresionante vista de Pekín y nos hemos dado cuenta que no hay impresionante vista por toda la contaminación que hay. Es un mundo de niebla, pero en realidad no es niebla, en realidad es contaminación. En este momento mis pulmones están respirando el mejor de los aires. Estamos en un restaurante chino en un centro comercial y resulta que he pedido agua para beber y me han traído esto. Una jarra, una jarra con agua caliente. Antes estaba más caliente y le he dicho que sí me podía traer agua fría, pero me ha traído agua un poco menos caliente. O sea que estoy por hecho de que no voy a beber mientras como, porque ¿cómo voy a beber agua caliente? Es que la de antes estaba ardiendo, ahora está como un poco más templadita, pero sigue siendo agua caliente. Así que nada, va a ser mi comida sin bebida. Mi intento de comer con palillos ha sido bastante nulo, entonces hemos pasado a los cubiertos. Era imposible. Bueno, lo voy a intentar otra vez para que veáis mi torpura. Mmm, casi, casi. Algo he cogido. A mi madre se le da mejor que a mí. Yo soy muy torpe con esto. Ya está. Lo último que como así con palillos. Por cierto, está muy bueno, ¿eh? Ya está. Lo último que como así con palillos. Por cierto, está muy bueno, ¿eh? Estamos en un mercado chino de los de verdad, ¿eh? Estamos en un mercado chino de los de verdad, ¿eh? Estamos aquí en el palacio de verano. Os voy a enseñar un mapa. ¿Veis? Es bastante grande. Me encanta la forma de mi madre de interrumpirme todos los vídeos diciendo Sácame una foto aquí. Es peor que un chino. Me encanta el lago. La verdad es que hace calor. Me estoy asando con esto. Es que me da mucha pereza llevarlo en la mano porque pesa muchísimo. Pero hoy habrá aquí como unos 16 grados. Este es el primer año que me voy de vacaciones a un sitio y no se me encrespa el pelo. Es increíble. Estamos en la gran galería del palacio de verano. Recorre 728 metros. Está hecha entera de vigas de madera y tiene 14.000 pinturas de la historia mitológica china. Mientras tanto la gente me mira raro porque hablo a la cámara. ¿Qué pasa? Soy vloguera, ¿vale? A ver si consigo no chocarme con toda la gente que hay en China. ¿Veis eso de ahí arriba? Vamos a subir hasta ahí arriba. No sé cuántos escalones habrá. Tiene pinta de que estén muy empinados. No sé si los veis. Estoy haciendo un pequeño descanso. Os voy a enseñar por qué. No sé si os hacéis a la idea. Ya he subido no sé cuántos escalones y todavía me queda todo eso. Es que es súper empinada. Mirad, os voy a enseñarla. Es empinadísima. Si no vuelvo a subir vídeos ya sabéis por qué. He muerto subiendo estas escaleras. ¿Y cómo subían ellos? Pues tendrían ascensor, Alma. Tendrían ascensor. No creo que esto lo hiciesen todos los días. Estamos en el patio de la longevidad. ¿Se dice longevidad en español? No sé. Le han pedido una foto a mi madre y han intentado pedirme una foto a mí. Yo creo que es porque los chinos, como no salen de su país, se extrañan al ver gente occidental. Entonces nos pedían fotos como si fuésemos famosas. Tendría que haber aprovechado y haberles dicho que era una famosa youtuber española. A ver qué pasaba. Y decirles que se suscribiesen al canal. Me encanta esta zona, este puertito. Es como súper tranquilo. Lo que mola de este sitio es que ponen como música relajante, tipo música zen en los rincones. Entonces todavía te dan más sensación de tranquilidad. Y hay que destacar una cosa que todavía no he dicho. Y es que a pesar de lo que digo a todo el mundo, de que los chinos son guarros, hay una limpieza. No hay ni una sola colilla en el suelo. Bueno, hemos llegado a la muralla china. La zona de Badaling, la más turística. Nos ha costado venir hasta aquí solo 1,50€. Y estamos a 70 km de Pekín. Los chinos en todo momento nos han ayudado para llegar. Vamos, que es gente muy maja y en ningún momento os van a dejar tirados. Estamos bajando por la zona más fácil, digamos, de toda la muralla, porque hemos pensado que era prácticamente imposible subir. Más que nada porque mis rodillas ya no son las que tenía antiguamente y mi madre pues tampoco podría subir eso. Hace mucho calor, a unos 19 grados por aquí. Pero nada, merece la pena. Estoy en una de las partes más difíciles para escalar. Mi madre se ríe. Ella se descojona ella misma, ella sola. No es para tanto, se puede. Sí, sí, claro. Con la lengua afuera. Ahí nos tramos que son un poco más chungos, pero por el resto es factible. Vamos, que nadie se va a morir. Hay niños y gente mayor escalando. El problema es el calor, que pensábamos que iba a hacer mucho más frío y veníamos aquí con camisetas térmicas y nos hemos dado cuenta que no hacía falta. Vosotros que bien estáis ahí, ¿eh? Casi también de este vídeo. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Música Ay, qué fresquillo aquí, qué guay. Vamos a pasar por aquí. Estamos en una de las torres. El airecillo, la verdad, que se agradece, ¿eh? Estamos esperando el tren para volver a Pekín. No sé si veis la cantidad de gente que hay esperando. Esta sí es la verdadera muralla china. Es decir, en el momento en que abran la puerta para subir al tren, seguramente haya una muralla que se balancee sobre nosotras y va a ser la máxima experiencia de muralla china. Vamos, avanzando, avanzando, corriendo. En el momento que salga voy a dejar de grabar porque igual me mato, no me mato, pero para que veáis la masa de gente que se mueve. Y eso que es invierno. Ahí vamos. ¡Corre! ¡Corre! Por mucho que corra no hay tren. ¿A dónde quieres que corra? Ya, pero es que no sé dónde quieres que corra. Van entrando como manadas, intentando buscar un sitio. Nosotras hemos conseguido sitio en poco tiempo, menos mal. La carrera de antes ha servido para... Disfrutando de la piscinita en el hotel de Pekín y del calorcito. Vamos, un momentillo de relax y spa. Y esta es la habitación del hotel. La zona minibar con la tele. El baño. Como podéis ver, es bastante amplio. Con vistas a la ciudad. La ducha, aquí, que es doble. Doble, quiere decir que aquí tenemos zona para sentarnos. Con ducha normal. Y si no, tenemos aquí, ducha de chorros. Aquí tenemos el váter. Y como veis, el baño se comunica con la habitación. Mira la lladita como come. Con los palillos. He llegado a la conclusión de que no tomas conciencia de la cantidad de chinos que hay hasta que no vienes a China. No podéis imaginar qué pila de chinos hay. Pero tanta pila de chinos que solo ves cabezas. Vamos a intentar hacer un relato de esto en el metro si me es posible porque hay que entrar a presión. Entonces lo voy a intentar para que más o menos os hagáis a la idea de la pila de chinos que puede haber. Mirad, como sardinas en lata. Es que no cabe uno más. No sé cómo vamos a caber nosotras. Ni un alfiler cabe ahí dentro. Pero mirad cuánto chino. Mirad cuánto chino hay ahí dentro. Enlatado. Estoy a punto de morir asociada en un metro chino japonés. Mirad mi madre qué cara de espanto tiene ahora. Es que ni siquiera me muevo con el fluir del metro porque estoy tan encajada que no me puedo ni mover. Mirad si soy friki que me he confundido de dirección y hemos tenido que dar la vuelta. Después de haber estado haciendo gilipollas dos horas entre un millón de chinos. Música Este es el paraíso del gamer. Zona de máquinas, hay zona bimbal, hay zona de juegos de estos con monedas. Aquí sí que no se aburre nadie. Es como un pequeño Las Vegas pero del gamer. También hay una zona recreativa para niños que tienen prácticamente de todo. Os voy a enseñar. ¿Lo veis? Vamos que aquí los niños no se aburren. Música Hacer un experimento social y me voy a cortar el pelo en una peluquería china a ver qué pasa. Esperemos después del resultado. Espero no arrepentirme de esto. Por cierto, no os enseñé el resultado de mi corte de pelo. Yo creo que bastante bien, teniendo en cuenta que el chino estaba un poco acojonado. Ha quedado así, pero bueno, ha quedado bien. Eso sí, no me ha secado el pelo. O sea, sí me ha secado el pelo antes de salir, pero no me lo ha alisado. Yo creo que se pensaba que solo con secarme un poco el pelo no se me iba a pesar. Pero claro, mi pelo no es pelo chino. En fin, pues os dejo porque ya están por aquí las azafatas. Esperemos que tengamos un vuelo corto. Solo son diez horas y media más las que nos quedan desde Múnich. ¡Suscríbete al canal!